¡Aleksander nunca tuvo muchos amigos! Yo solía decirle... ¡Alexander! Los amigos son más difíciles de conseguir que el dinero. Sí. De verdad, no creo. Y ha sido cierto para él, por desgracia. ¡Uf! ¿Qué demonios haces? Lo siento. Fue un accidente. A veces pasa. Y pasa más últimamente. Me encanta este pueblo. Espero estar aquí hasta el día en que me muera. Ah, pero Alexander... se mudó a Metrópolis en cuanto pudo. ¿Por qué? Algunas personas tienen algo en su interior. Ambición, un propósito, un llamado. Los hace sentir más de lo que son en realidad. Así que necesitan estar en un lugar más grande para no sentirse reducidos. Hay una botella de brandy en aquel mueble. Yo me permito un vaso pequeño después de cenar. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres acompañarme? Por los nuevos amigos. Salud. Mira ese gabinete que está allá. Él era un niño brillante. Súper dotado. ¿Te enorgullece? Sí, mucho. Ahora es científico, como lo era yo. Pero incluso de niño... Él era mejor de lo que yo hubiera imaginado llegar a ser. ¿Y por qué lo golpeabas? Eso es lo que te dijo. Porque es una maldita mentira. No, no lo es. No sé quién eres. O lo que buscas al venir aquí. Yo tampoco lo sé. Pero quiero que te vayas. Alexander era un niño difícil. Obstinado. Arrogante. Él era un genio. Pero... Algo le faltaba. Adentro. Una guía moral. Un sentido del bien y del mal. ¿Cómo lo sabes? Porque es verdad. Yo traté de enseñarle, pero no pude hacerlo. ¡Era imposible! Es como si supiera lo que intentaba hacer y se resistiera intencionalmente. Tal vez estaba asustado. Él nunca lloró. Sin importar cuánto tiempo lo castigara. Él solo... me miraba... con desprecio. Lo merecías. Él hubiera hecho lo que fuera por tu aprobación. A él no le importaba la aprobación de nadie. ¡Me importa la tuya! ¿Quién eres? ¿Quién eres?